Chau amor, que te vaya bien y no llores que de nada servirá Chau amor, espera otro tren porque el mío no tiene rumbo ya Y que distinto hubiera sido, que hubieras querido como yo Que hubieras amado corazón, no estarías llorando Y que distinto hubiera sido, si tú no me has querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño Maldito el corazón, a un hombre equivocado, pero te pago como tú me has pagado No me alegres tú más, pero busca tu camino, ella te perdona, pero también te echó el olvido Esto es para vos, esto es para vos, a mi pasión, si no te lo Tú me engañaste, tú te burlaste, en tus brazos tú me enredaste Tú me guisaste, me maltrataste, al corazón ya me lo deslechaste Yo no quiero niñadita, nunca más estar contigo No quiero de tus besos, yo no quiero tu cariño Las cosas que me dicen no las creo ni un poquito Y quiero que me entiendas, ya no quiero estar contigo Chau amor, que te vaya bien y no llores que de nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no tiene como ya Qué difícil hubiera sido, que hubieras querido como yo Que hubieras amado corazón, no estaría llorando Y qué difícil hubiera sido si tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño Maldito el corazón, a un hombre equivocado, pero te pago como tú me has pagado No me alegra tú más, pero busca tu camino, piensa que perdona, pero también te te lo olvido Tú me engañaste, tú te burlaste, en tus brazos tú me enredaste Tú me guisaste, me maltrataste, el corazón ya me lo desechaste Yo no quiero niñadita, nunca más estar contigo No quiero de tus besos, yo no quiero tu cariño Las cosas que me dicen no las creo ni un poquito Y que aunque me entiendas ya no quiero estar contigo DJ Ariel Carrizo, Staff Remix